... Isaac Asimov, Philip K. Dick, Julio Verne, Mary Shelley... ...nombres inmortales de autores visionarios. Ellos fueron capaces de ver más allá de la ciencia de su presente... ...y lo que es más importante, acercaron esta disciplina al público... ...a través de artículos o novelas. Historias imaginadas en un presente paralelo... ...un futuro cercano o muy, muy lejano. Pero siempre con una base científica. Aquí comienza Más ciencia que ficción. La ficción al servicio de la ciencia. George Orwell, vigilando al gran hermano. A principios del siglo XX, la India permanecía... ...dejo el control del imperio británico. En ese contexto internacional, conocido como el colonialismo... ...en Motihari, una colonia británica de la India... ...nació un niño en el seno de una familia de madre... ...con ascendencia birmana y padre británico. Es Eric Arthur Blair. Un nombre que puede no suene a muchos... ...pero ese niño años más tarde... ...se haría llamar George Orwell... ...el creador de la distopía totalitaria más referenciada. La biografía de George Orwell está marcada por su compromiso... ...con la libertad y contra los totalitarismos... ...de cualquier condición ideológica. Tras su estancia en India y Birmania... ...se trasladó a Europa a probar suerte en el mundo literario... ...con escaso éxito... ...para más adelante enrolarse en las milicias del POUM... ...y participar de forma activa... ...en la Guerra Civil Española. Activista, periodista, miliciano y escritor... ...una biografía reflejada en sus obras Cumbre. Herido de gravedad por un tiro en el cuello... ...de las proximidades de Huesca... ...abandonó el campo de batalla... ...para recuperarse de sus heridas... ...y de una tuberculosis que terminó siendo fatal. Para entender el espíritu combativo de George Orwell... ...es necesario detenerse en su primera obra... ...de gran relevancia... ...Homenaje a Cataluña. Yo creo que Homenaje a Cataluña... ...es sin duda una de las novelas... ...más que novelas de los relatos épicos... ...de una fase, de un proceso dentro de nuestra Guerra Civil... ...pero que nunca había sido contemplado... ...yo diría que no solamente hasta ese momento... ...que es casi inmediato... ...a la finalización de nuestra Guerra Civil... ...sino incluso posteriormente... ...nadie había abordado... ...el papel de la intervención internacional... ...en nuestra Guerra Civil... ...no desde el punto de vista de la historia... ...de las grandes palabras... ...sino sobre todo de los relatos humanos... ...sobre todo de esa gente... ...que de una forma solidaria... ...dando ese carácter... ...ese rostro humano... ...al aporte solidario... ...al aporte obrero... ...tuvieron un peso decisivo en la Guerra Civil. Pero no son sino sus dos novelas posteriores... ...Rebelión en la Granja y 1984... ...las que definieron el concepto que más tarde... ...describiría una sociedad... ...controlada psicológica y tecnológicamente... ...por los gobernantes. La rebelión en la Granja no es ni más ni menos... ...que hacer ese compendio... ...de los valores emblemáticos... ...que tiene el ser humano... ...representados en esas condiciones peculiares... ...de ciertos animales... ...en la Granja, en cautividad... ...para romper ese cerco... ...esa cerca que les separa de la libertad... ...de esa expresión máxima de libertad y de espontaneidad... ...para fijar un rumbo fundamental para la humanidad del ser humano. Es sin duda yo diría... ...una gran proclama, un gran canto a la libertad... ...y no solamente para ese momento... ...yo diría que es una de esas obras... ...de esas banderas en el ejercicio de la libertad del ser humano. En este capítulo de Más ciencia que ficción... ...queremos detenernos en su última obra... ...1984. A mí una frase que me gusta... ...o una idea que me gusta mucho de la obra... ...por lo escalofriante que es... ...es cuando al protagonista, a Winston... ...le están reeducando... ...le están curando, como lo dice O'Brien... ...le están curando... ...le dicen... ...vamos a vaciarte de individuo... ...para dejar de ti simplemente una cáscara... ...que vamos a rellenar de nosotros... ...y eso yo creo que es... ...lo dramático y lo escalofriante de esta obra... ...y que desgraciadamente... ...cada vez va siendo un poquito más verdad. En la sociedad actual... ...aunque alejada de la evidente decadencia... ...de la imaginada por Orwell en 1984... ...los medios de comunicación... ...han dado cuenta de algunos desmanes de los gobernantes... ...preocupados por guardar bajo llave información delicada... ...o simplemente por esconder aquello que no consideran oportuno. Es relevante el caso de Edward Snowden... ...consultor tecnológico de la Agencia Central de Inteligencia... ...de Estados Unidos... ...quien hizo públicos a través de varios medios... ...documentos clasificados de alto secreto... ...incluyendo programas de vigilancia masiva. Temas como el... ...rehacer completamente la historia y la verdad... ...la verdad no existe, sino es la que nos cuentan... ...este control que hablábamos antes de las tecnologías hacia nosotros... ...el control de la lengua para que se pueda utilizar solamente... ...lo que es políticamente correcto... ...la reafirmación del partido de la nación... ...fomentada por el odio al contrario, al enemigo... ...todas esas cosas que están denunciadas en Orwell... ...como los métodos que puede utilizar el sistema... ...para acabar con el individuo... ...y hacer partido, hacer masa... ...pues cada día está más vigente. Bajo la promesa de la seguridad colectiva... ...la vigilancia pública se ha instalado en las calles... ...algo que ya vaticinó... ...en el contexto de la primera mitad del siglo XX... ...George Orwell. De nuevo, en la historia imaginada por Orwell... ...la ciencia y la tecnología adquieren un papel protagonista. El uso inadecuado de la tecnología... ...herramienta fundamental del ser humano... ...puede invadir, como se ha demostrado... ...la intimidad individual. Para evitar un uso desmedido... ...se han creado dispositivos informáticos... ...destinados a proteger la información... ...de agresiones externas... ...y proteger los datos personales... ...pertenecientes a cualquier grupo en cuestión. Pero como vemos, en 1984... ...Orwell quiere advertir de los peligros... ...relacionados con el uso exclusivo de la tecnología... ...por parte de los mandatarios. Hay unos elementos en las calles... ...desde las grandes plazas... ...hasta el rincón más pequeño de la casa de cada individuo... ...que son las telepantallas. Las telepantallas constantemente están mandando información... ...están incitando el odio hacia el contrario... ...como forma de reafirmar el propio partido. Están dando consignas, están dando noticias... ...de forma constante. No se podían apagar, siempre estaban encendidas... ...y lo que hacen es bombardear constantemente la información. Y luego tenían la comunicación en el otro sentido. Es decir, las telepantallas lo que permitían era... ...ser observado y oído constantemente. Ni siquiera en la intimidad del hogar podías estar solo... ...podías ser individuo, siempre te daban control. George Orwell imaginó una sociedad... ...en la que era difícil o casi imposible... ...escapar al control gubernamental. El rastro de la actividad humana... ...era perseguido, encontrado y modificado. El canto de esperanza que recoge Orwell... ...en su novela, en su relato... ...de que hay una luz profunda del ser humano... ...que se revela, que no quiere aceptar... ...esas dinámicas opresoras del sistema... ...son también elementos hoy aprovechables... ...en las dinámicas sociales actuales. En gran parte, pues esas dinámicas de basta ya... ...de democracia real, de participación en la calle... ...son resistencias para aceptar ese tono monolítico... ...del sistema, ese tono monolítico de nuestros partidos... ...de nuestros regímenes... ...que en gran parte tienen ese mismo tono gris... ...ese mismo tono, ese olor acerrado... ...que ya la novela de 1984 de George Orwell... ...nos predestinaba. Si pensamos en la nube, en la nube esa en la que está toda la información... ...todos estos datos de espionaje que hemos oído ahora de Orwell... ...es decir, todo lo que hay por detrás que no sabemos y que no nos cuentan... ...la verdad oficial que vemos que es muy distinta a la verdad real... ...pues sería otra cosa. Es decir, Orwell seguro en aquella época... ...internet o la nube de ahora de datos ni existía ni la previó... ...pero sin embargo esa idea de poder trabajar con la información... ...manipularla y con grandes volúmenes de información... ...es lo que creo que ahora mismo está hoy en día en la nube... ...en la que ponemos toda la información... ...y bueno, también lo tenemos en casa... ...antes todos teníamos una enciclopedia... ...hoy no tenemos una enciclopedia, tenemos internet... ...y lo que diga Wikipedia pues parece que es que va... ...es verdad y va a misa cuando... ...pues bueno, pues no todo es así. Como vimos en el capítulo dedicado a la figura de Mary Shelley... ...el control sobre la ciencia y la tecnología exige un respeto por la ética... ...ese es el camino que lleva al progreso del ser humano... ...respetando los derechos individuales. Orwell reclamaba a un ciudadano educado, formado y comprometido... ...como respuesta a los desmanes del poder... ...para no llegar a necesitar activar una de sus frases más célebres. En tiempos de engaño universal... ...decir la verdad se convierte en un acto revolucionario.